Hoy os traigo un vídeo bastante interesante y es que vamos a ver la segunda parte de cómo alguien vive el día de la independencia en México. Vagaboon que es el vídeo que vamos a ver hoy, ya ha vivido el grito de la independencia, no va a ser su primera vez así que nos va a dar punto de vista diferente, creo que va a ser algo bastante guapísimo, así que si te gusta este tipo de contenido deja tu like, suscríbete y así es la única forma que tengo de saber si este tipo de vídeos te gustan o prefieres otro. También puedes dejar las recomendaciones en los comentarios, los leo y los voy haciendo en orden de llegada, tengo acumulado un montón y ya sabéis que poquito a poco los voy trayendo, así que vamos con el vídeo que creo que va a ser chulísimo. Creo que es el segundo o el tercer grito de independencia de Vagaboon, así que vamos a ver qué nos explica, está como en una zona con la familia, enseña un poquito la casa, a ver qué opina. Enrollarse con la dueña y ella nos permite poder usar su cocina. Aquí está. Aquí enrollarse tiene otro significado. Se entiende, pero. Está Cris, la dueña y estamos, bueno, estás cocinando aquí. Ay, pues que estamos, amigo. Se adueñó de tu cocina, sí. Se adueñó de mi cocina. Por eso me vine rápido para acá, antes de que sea la yepa. De guapo, me encanta cocinar en grupo, ¿eh? ¿Se adueñó de la cocina? Sí. ¿Qué es lo que le hicieron para la comida? Unas salchichitas con queso y unos frijolitos y un guacamole. Por eso vale oro mi suegra, porque donde quiera que llegamos, ella hace amistades. Aplana la pista. Y me cocina. Y me cocina, sí, me cocina. Vagaboon tiene un rollo que me flipa, tío. Y me cocina. Me encanta, tiene que ser súper buena gente. ¿Qué te bañaste con él? Que me tuve que duchar porque se revolcó con un animal muerto y yo apestaba. Y yo, pues, también. ¿Y por qué te revolcaste junto a él en el animal o qué? No, pero estás con un bambino, pues te apesta también a ti. Gracias por lavarlo. Y como una PCDU y por detrás también. Ay, qué rico está oliendo. Demis, ya dile a todos, porque se vayan a comer, por favor. ¿Que se sube? Sí, ya suena, porque se van a enfriar la comida, mijo. Nada más fácil que eso. ¿Qué haces, explorador, aquí? Ya vamos a comer. Ya, déjame relajarme aquí un ratito. Pero esto no es área, es área privada del hotel. ¿Area privada? Pues yo estoy aquí también. Déjame tranquilo ya, hombre. ¿Y qué tiene que ver? Es de la gente aquí. Bueno, ya. ¿Cuántas máquinas de aire acondicionado tienen ahí? Sí, también. Pero por lo menos Rosy interactúa con la dueña, tú no haces nada. Yo entiendo. Mira, con el perro. Ven, no tengas miedo. Me encantan los animales, chico. Todos están aquí listos para comer. Gente que tiene animales y gente que tiene algo diferente al resto. Está ahí en la macabra. Ojo, el mini escorpión dorado. Alambre, verduras, frijoles, guacamole, saladitas. Tienes que venir a viajar con nosotros, ¿sabes? Uy, sí va a estar. Bendice los alimentos. La bendición de Mingus Mangus. Que no vengan más de los que estamos. Y si alguno viniere, Dios con su poder le quite la gana de comer. La primera vez que lo escucho en mi vida es. ¿La había escuchado antes? O es algo típico de allí, quizás. Qué hambre tío, en serio, ¿no? No puedo con estos vídeos que sale la gente comiendo. El guacamole es puro oro. Aquí estamos empezando a tener el aceite de aguacate ahora. Eso es lo que haría yo ahora mismo. Pues el aceite de aguacate estamos empezando a tenerlo aquí ahora. Y es bastante caro. Muy bien. Es que hoy día, no es cualquier día. Hoy día se celebra la independencia de México. O sea, el día en que México se independizó de España. Y aquí se celebra con el grito. ¡Ajajaja! ¡Viva México! ¡Ajajaja! ¡Viva México! ¡Viva! Dios. ¿No me puedo dar la bandera española yo o qué? ¿Por qué quieres hacer algo así? Porque yo soy español. Yo soy español. Dile algo por favor. Echas todos encima. Sí. Joder. Todos quieren vestirse de mexicano. Yo soy español. Digo, no puedo andar con la bandera española. Dale ya ahorita un tortazo. Ve con la bandera española. Vamos a ver qué. Es chiquitita, ¿sabes? Así que no se ve. Jajaja. En el bolsillo guardado. Vamos a surtirnos con cosas que son muy necesitadas hoy en la noche. A ver. Este es el lugar en donde vamos a estar comprando la piñata y los dulces. Tú nunca rompiste una piñata, ¿no? No sé. Yo solo sé lo que es una piña, pero piñata no. A mí me encanta. Las piñatas me encantan. Son piñatas. Ah, ¿y de qué van llenas? Todo eso son piñatas. Los muñecos dulces también. Se compra primero la piñata y luego... Aquí hay una tradición en España que se ha dejado de utilizar, es la piñata. No se utilizan, es una pena porque es increíble. Y además el juego previo de darle un golpe, que caigan los caramelos, los dulces... Es algo súper divertido y tampoco es muy caro. Y se ha perdido la tradición esta, tío. Además de todo tipo, aquí hay pocas, hay poca variedad de piñata. Esa es la típica. Esa de Iron Man que se están viendo ahí, de Disney y todo. Complicado, complicado encontrarla. Mmm. Esto es que se pueden romper fácil, ¿no? No, es cierto que la niña se entretenga. Y me gusta la piñata aquella de... ¿Cuál? ...pallacito, como que le va a llamar la atención por los colores. El miedo que yo tengo a la hora de escoger piñatas de figuras humanas... Ella va a tener mucho miedo o siente que somos muy violentos con otro ser. Ahorita en todo el camino estoy seguro que se va a encariñar con la piñata y luego a la hora de golpearla... No va a querer. ...se va a asustar. Se va a encariñar y luego de repente que le damos en la torre como que no. Ella tiene que entender que le estamos comprando un sacrificio que tiene que hacer. La Mini. No, esa Mini. Me gusta mucho a ella. Peque pago a ella, sí. La chelindrina. ¿La quieres asustar o qué? No. Tiene que romper un muñeco igual. No lo va a hacer porque tendrá miedo. Pues tiene los ojos tapados también. Sí. Entonces no lo ve, oye. Pero lo va a ver mientras que los otros niños la golpeen. Que nada, que aprendan de los otros niños. ¿De girasol? Sí, de girasol. ¿Cuándo es la de girasol? Porque las otras ellas se van a encariñar, ¿no? Sí. Se ve muy bonito. Hay que darle duro, eh. Es un cartón. No tienen de picos, ¿no? No, esa ahorita no. Que no le guste. Muy bien. ¡Ay, carajo, te he pesado! ¡Guau! ¿Cuál te gusta mami este? Qué chido, eh. Vale. Muy bien. Buena idea. Está funcionando. Está llorando. No está llorando. Le va a golpear. Al budi, golpeale al budi. Golpealo. Ese, golpealo. Eso, eso. Vamos por los dulces, ma. Eso. Kinder. Oh, estos son buenos. Oh. Se va a romper, se va a romper. A ver, Paz, coge tú. Yo no cojo nada. Yo que sé lo que hay que meter. Eso. No, manchino. No, no. Está peligroso. Tienen palos y le pueden picar el ojo. Y se dan pico, se le dan palos, se le dan nada. Ferrero. Papi está haciendo una piñata de lujo. Mira. Sí, yo, mamá. ¿Qué es esto? ¿Eso qué? Se va a pegar en la piñata eso. ¿No está bien? No, porque son de dulce así, que se va a pegar en la piñata. Pues a lo mejor ni está en el chile, también. Paz. Por favor. Uh, te imaginas. Yo qué sé. Yo no soy mexicano. Con los chupa chups, por ejemplo. Porque se avientan los niños a agarrarlos duros. ¿Te imaginas con chile? Esto es marchiño o también se pega. O tiene un bolso. El chile, no se lo esperaría nadie. Esos son buenos. Esos también. Mazapán. Mazapán se debe hacer. Uh. Toda una estrategia aquí. Mazapán. La piñata. El fruto prohibido. No pasa lo otro porque pasa lo otro. Porque eres experto. Ya viviste todos los golpes, todos los piquetes y todo, ¿no? Los palazos en la espalda. Esto es chipotle. Lunetas. A ver, ¿cuántos tenemos? Todavía falta ahí, eh. Todavía falta. Las piñatas de fruta y de caña creo que son muy aburridas. Pero ahí podemos hacerle trampa y agregarle unas naranjas. Esto lo metemos aquí en la piñata, mi amor. Todo esto. Maz, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos a comprar un mecate, mijo, para la piñata. ¿Esto es suficiente? Sí. 15 metros. Lo colgamos, la piñata, en el kiosco. Y luego vamos a romperla. Aún no sabemos dónde vamos a colocar la piñata. Pero seguro que encontraremos un lugar interesante. Hay que comprar banderas de México para que la mueves. Mira, super fiesta. Aquí hay un buen. Wow, Aisha. ¿Quieres verte en el espejo? Mira, aquí. El espejo aquí. ¿Te gusta? Tu canción, Martín. A ver cómo echas tú el grito. Fuiste muy, muy profundo. Tienes que decir... Eso es una gallina, hombre. Este es el de los pica piedras. Es verdad. La bandera de Italia. Al jefe. Más que pedre al jefe. Dentro ya se va a ver más la bandera de México. Tuvimos que hacer una pausa aquí en el parque porque... ¿Por qué? Martín, mi papá... Están viendo a este grupo... Bailando. ¿Estás viendo cómo bailan? ¿Sí? ¿Y cómo bailan? La maestra baila bien, bien. ¿Estás viendo? Salgo. Nosotros... Los mexicanos. O ihnen, en su casa. Lo que son... Ustedes. ¿No? Todas las 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 las. Gracias. 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 Ah, va a amarrar. Vale, se queda alguien con un extremo de la cuerda y la atan al árbol. Vale, vale. Yo no entendía tampoco. No entendía tampoco lo que estamos aquí intentando, la verdad. ¡Eso! ¡Así la vas a romper! ¡Viva México! ¡Cabrone! Está instalada la piñata. ¡Listo! Aquí tú la vas a guiar. Vale, vale. Es que no entendía tampoco. Él la va a guiar desde ahí, claro. Porque la piñata está dura, ¿eh? ¡Ey! ¡Ya encontraste uno! ¡Ya te quedaste con uno, Aisha! ¡Ahí! Esto es como un magneto, ¿no? De repente llegan todos los niños así. ¡Uh! Parece que le va a dar a ella. ¿Quién la romperá? Es dura esa. Ya te decía yo que es difícil derrumpir el cartón. Es súper difícil. Esto es como una adrenalina que no te puedes imaginar. Marchiño, ¿eh? Estás haciendo unos brazos con estos dos. ¡No pierdes el camino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡No pierdes el camino! ¡Hasta con la venda puesta en los objetos, coño uno! ¡Tiene 35! ¡No mientes! Lo va a romper. Lo rompe, lo rompe. Se le veía, se le veía la escitura. Se le veía, se le veía. Lo va a romper, pero vaya. Está bonito. Está muy bonito, sí. Esto está súper peligroso, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! No lo han dejado, pero lo había roto. ¡Para, para, 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 para! ¡¿Cómo? ¡Ha hecho trampa! ¡Ya acabó, ya acabó! Gracias. Ya hicimos el refill. Ya casi cada quien tiene algo. Tú lanzas luego todos los dulces. ¡Sí! ¡Va a amarte! 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 ¡V 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 a amarte! qué guapo eso de niño se tiene que vivir de locos tiene que ser la alegría máxima no va con la caja él tiene tiene una caja llena de caramelo llevan una caja de dulce no lo inventado la atención lo que pasa es que yo tenía miedo que los niños y ninguno le tocaba por eso opté por aventar tantitos para este lado yo soy madre un susto los niños son vaya amor como viste un éxito la piñata un éxito muy entretenida para los niños es la primera vez que veo a este esta energía explosiva he roto una piñata en el pasado pero es peligroso es peligroso porque tienes los ojos vendados y a veces tal vez no escuchas que se caen los dulces y los niños que están alrededor se lanzan a la piñata y tú que tienes el palo tal vez los vas a golpear entonces es algo criminal es hiper peligroso es un deporte extremo romper una parte extremo yo creo que todos nos divertimos pero estamos chuelos algunos ponía el palo encima de la caja de 20 como niña chiquita me encantó y me gustó mucho que los niños sin que les diéramos nada se reunieran este fue nuestro día de la independencia así lo celebramos en huatulco y esto fue nuestro grito por la verdad que está bastante guay yo no sé vosotros pero a mí me ha sorprendido me esperaba cualquier otra cosa por eso era la cosa de ver el que vimos vagabundo y luego rusos reaccionan porque cada uno nos va a dar su punto de vista ello es totalmente en familia la tradición de la piñata la forma de verlo el padre es súper troll me ha caído súper súper simpático y además el tema de la comida todo me ha recordado mucho es que siempre me pasa con méxico me recuerda mucho la españa de los 90 españa estaba muy guay de esa época aquí en españa estaba súper chula ha cambiado un montón y esto es como volver 15 años atrás me encanta ya que no tengo otras otras palabras así que nada ya sabéis queda pendiente rusos reaccionan si lo queréis ahora ponérmelo en los comentarios y si lo preferís mañana pues ponérmelo en los comentarios lo veremos mañana vale así que como siempre nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao